Música Hola coches, ¿cómo están? Sé que no debía estar presente hasta un buen tiempo Pero surgieron algunos problemas Y tengo que hacer este video Y además que tengo muchísimas ganas de hacerlo Porque después se me va a acumular Realmente este cumpleaños tuve muchísimos regalos Y aún faltan regalos Porque no he ido a casa de mi papá Y ellos me dijeron que tenían un regalo grande Así que me imagino que todavía falta Pero si se me acumula este video se hace eterno Así que voy a empezar con Los regalos de tres amigas de Venezuela Y de verdad, bueno las conocí aquí en Youtube Pero de verdad que me sorprendieron Me mandaron muchísimas cosas Las chucherías ya, o sea los snacks ya que me mandaron Ya me los comí pero les voy a mostrar como que las cosas materiales Y lo que me sobró de las chucherías pues Lo primero es este libro Y se llama La Virgen del Baño Turco Está en español, tenía tiempo que no leía en español Y de verdad se ve súper interesante No sé de qué trata, no lo he convenzado Ni siquiera he querido leer la reseña de acá Pero vino con este marca libro Que dice Amiga Y tiene un mensaje hermoso Y bueno, se lo leo porque esto no es personal Te deseo la dicha de hacer las cosas lo mejor que puedas De correr el riesgo De intentarlo, correr el riesgo de dar Correr el riesgo Parece un trabajo Correr el riesgo de amar Así que esto, esto me lo envió mi amiga Liza De... Bueno aquí les dejo los canales Porque capaz no los diga bien Pero creo que es Hecho en Venezuela 25 Y está súper interesante Me muero por leerlo Y de verdad muchas gracias Aprecio que sea en español También me mandó No lo estoy sacando con orden específico Todo lo tengo en esta cesta Aquí También me dio Esto está montado yo Bueno, no se los leo Porque es algo que me escribió ella Y esta tarjeta Se las voy a mostrar Porque esta tarjeta está hermosa Mirenla del tamaño Y son un bocotón de Números Números, números Como contando Y después dice Feliz cumpleaños Aquí Y me la escribió Y pues Ya es personal Mio, 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 mio Bueno Después la guardo Porque el sobre está escrito Así que lo quiero guardar También me envía este Esta es la misma Liza Me envió este libro De Monref Que estos No sé si ustedes Están en Monref En su país Pero en Venezuela Son muy populares Porque te traen Como maquillaje Y lo que usaron Y no sé qué Y aquí puedes sacar ideas Yo soy Mi tía Que yo tengo allá Solía guardármelos Porque ella trabaja Así como vendiendo maquillaje Y esas cosas Y entonces Pero bueno Lastimosamente ya El spray ese Lastimosamente ya No los tengo Pero ella me hizo llegar El de Estaciones de belleza Bueno No sé No sé cuál es Pero sé que es gratis Así que si lo consigues Llévatelo Este Ella misma también me envió Y esto creo que Lo aprecio Full 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 Porque no sé si me equivoco Pero creo que son los que eran de ella Y son unos arcillos Que yo me enamoré En uno de sus videos Y Wow Y de verdad Yo me enamoré Y lo aprecio Si son los tuyos Tú me dejas saber acá Wow De verdad Gracias Me encantaron Los voy a usar todos los días Ahora que ya firme el video Ya soy libre a usar mis cosas Me encantaron De verdad Son hermosos Díganme si les gusta Déjenme lo que hace el comentario Me encantan También me compró Estas argollas Hermosísimas De corazón Que me encantaron Y son gordas No son de las De las chimbas Son de las buenas Y esto A mí me encanta Ya estoy feliz Pero yo los voy a guardar En una cajita En mi En mi escena Porque si no salen Va a jugar con esto Le encanta jugar con esto También me regaló el zarcillo Esta es la misma persona Liza Estos zarcillos Pero miren qué hermoso Y miren el detallito De la piedrita En el En el bichito Wow Me encantaron De verdad También me envió Estas cielas abrí No pude resistir De verdad Tenía que probarlas Porque son hermosas Me mandó Tres sombras De Amuse Mando Esta amarilla Que Los amarillos Son muy difíciles De encontrar Qué pigmenten Y este miren Súper pigmentado Disculpen la luz El día Está muy chimbo Y esto no tiene Nombre Pero bueno La amarilla La morada Que wow La morada es Se muere Ojalá lo hubiera recibido Antes para mi tutorial Wow Esta morada Está Qué broma Tan buena De verdad Esto me encantó En Caracas Me vas a enseñar Laila Si me estás viendo Este video Donde las compraste Porque yo quiero más Están demasiado buenas Y me mandó la verde Que dije Mira que ella me envió Todas las cosas Así me las envió En todos sus paquetitos Individuales O sea Que de que se tomó El tiempo Y venía Envuelto Y les voy a poner La foto O sea Nació Bello Y bueno La verde Que la verde Es mi color favorito De la buena suerte Para mi color No me metieras Pero es mi color De la buena suerte Aquí Miren este verde Qué hermoso Dios Miren eso Están buenísimas Ella dice que esto Es una marca colombiana Realmente yo nunca la vi En Caracas Pero tengo que tener más Tengo que tener más A ver A ver Que a mí me envió Sin ahí Chicas Lo tengo todo revuelto Disculpa Yo sé que esta De ética Katy Que fue la única Que sobrevivió Para poderse la mostrar Y estos dos caramelos Pero ya van a desaparecer Este me lo envió Carla Y esto es Laila Con de toditos Me envió muchísimo Pero esto es lo único Que sobrevivió Porque me lo comí Todo lo demás Ok Vamos a concentrarnos Para mí Me acuerdo De varias cosas Creo que esta fue Sin ahí Que me envió Este lápiz Personi De color natural Y esto Yo lo estaba buscando Sin ahí Demasiado Porque es color piel Y esto hace que El ojo se te vea Como más grande Pero no blanco Sino color piel Ahí está Y es de Personi Y es el Número 27 Natural No sé si se puede Enfocar ahí Pero es el color carne Wow Esto lo estaba buscando Yo estoy de hecho Voy a llamar para acá Y este Que es un balmi negro Y esto es oro Porque no hay delineador Esto me lo envió Laila Creo Liza Laila Laila Porque le ha cambiado el nombre Esto me lo envió Liza Y no lo voy a abrir Y discúlpeme Si me equivoco Pero fueron estas tres chicas Que me enviaron todo esto Y confabularon Para enviármelo Y hacérmelo llegar Con mi mamá Y Es este lápiz negro De balmi Pero lo voy a dejar aquí Trancado Porque esto es oro Y tengo uno abierto Y prefiero usar este Que este Porque se vale muchísimo Esto pinta buenísimo Ok Oh Esto creo que fue Carla Que me envió un polvo Traslúcido De balmi Aquí está Ya lo usé Ya lo usé No pude resistirlo Y se ve beige Pero realmente es Traslúcido Y me encantó De verdad Creo que lo necesitaba Porque el mío está Si ustedes ven el mío Se echan a llorar A ver A ver A ver Oh Esta pintura De clean color Para hacer diseños Sabes De estas art Y yo de verdad No las he visto aquí Me imagino que las habrá Pero Yo no las he visto Y me Me encantó el color Este es mi color azul Sin ahí creo que fue La que me vio Lo pegaste Está buen Buenísimo Me encanta Sin ahí Esta si me acuerdo Porque me acuerdo Si de las cosas Que me impactaron Me envió Esta pulsera Estas dos pulseras Que están hermosas Esta Es típica de la playa De mi país Bueno yo la asocio Así con la playa Con la playa Y el centro Estas dos Y esta que está Ojalá la pudieran apreciar Porque es una piedra Tan bonita Tan bonita Es como tornasolada Está muy elegante Esta pulsera Me encanta De hecho me la voy a poner Ya Me encantó Y me la envió Me las envió En esta bolsita De tela Bien bonita Bien cute Ella también me envió Estos de esmalte Ella No Ella me envió Este Sin ahí Me envió Este rojo Persony Que yo estaba buscando Este rojo Como loca Porque yo tenía uno Que era de Sally Hansen Pero ya no lo encuentro Y bueno Este me viene Perfecto Carla me envió Estos colores Que están hermosos Late Pro Es una de las marcas Que más te endurece Las uñas Allá en Caracas Venezuela Bueno Venezuela Y me envió La 82 Y la 100 Que es la rosada Y la azul Este color Está divino De verdad Yo no tengo Muchas pinturas De uñas Pero viene demasiado Bien estos colores Ok O me envió Esto Que yo nunca Ya lo sé Perdónen Ya lo sé Estos son unos Lip balm De Balmy Yo nunca lo había visto Pero huele Oh my god Huele demasiado rico Huele a frutas tropicales Está demasiado delicioso Bueno Este es tropical Y tiene factor De protección solar De 15 Está estúpido De verdad Está muy bueno Si lo pueden comprar Comprenselo Esto está demasiado bueno También me envió Estos pigmentos De Mon Red Que son buenísimos Y les voy a explicar Porque Aparte de la pigmentación Yo usaba Algunos antes Pero Ya no Pero mira Tiene esta patita Así Y no se te chorrea Y un huecote enorme Para sacar bastante producto Están buenísimos Me envió el tono Notice 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 Pero es un marrón Grisáceo A ver Como ahí Miren Y es un color Como coralito Ah aquí están Aquí están Tienen números El 25 y el 20 Y el 20 Es este Color así como Rosita Go Rose Creo que se llama Está muy bien Demasiado Ahora con mi parte favorita Que fueron los labiales Laila Ella me dijo Que caminó No esto lo voy a dejar Para que está demasiado Creo que esta fue Carla Corríganme chicas Si me equivoco Me mandó estos Balmy Que yo jamás Había visto Este packaging Está de lujo Está hermosísimo Y me mandó Este color Anaranjado El 220 Mandarina Bueno Le va bien ese nombre Están súper aumentados Súper Suavecitos Y pigmentados Y ese color O sea Miren como se ve En la cámara En la cámara Se comen los colores Y me envió El 215 rubí Por Dios Que rojo tan bello Es que es un rojo Como Como tirando a rosa Miren ahí Wow Que hermosos Están estos labiales Y Laila Por último Para terminar Con estas chicas Tan bellas Me consiguió Tres Color Stream Que mi mamá No los pudo conseguir Pero ellas Me hicieron el favor Y me consiguió El 22 Melody Esto ni siquiera Quiero hacerle swatch Estoy pichirre Porque son muy buenos En serio Son muy aumentados Me consiguió El 27 Este es el 22 Melody 27 vino tinto Que es vino tinto Miren Ay que rico vale Este que está aquí Y el 06 Flamenco Que es como Fuchsia Son demasiado Pechos Es este último Que les puse aquí Y miren Así es el Packeting Si quieren Les hago un review De estos labiales Únicamente Están estupendos Ojalá que cuando yo viaje Pueda comprar más Gracias Laila Me hiciste demasiado feliz Laisa 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 Oh my god Bueno Estos son todos Mis regalos De estas chicas Les dejo sus canales En la caja de información Y muchísimas gracias Chicas No se hubieran molestado Pero fue Wow Me llenaron el día De mi cumpleaños Adelantado O sea Me hicieron Porque Laila Me envió Esta tarjetica Hermosa De Thinkerville Y bueno Tiene un mensaje Para mí Pero eso Lo le quería mostrar Porque la guardé También me compré Estos Lacitos De los Tetson Y son los originales Y son como Unos ganchitos Para acá Porque están Súper lindos Y a mí me encantan Porque ¿Qué bonito Pantallera? No ¿Cómo se dice? Pastelera Porque me pareció Me estoy comiendo Uno de estos Adiós dieta Pero Es mi cumpleaños Este mes no No hay dieta Este mes no hay dieta Ok Esto es Como regalo de cumpleaños Más cosas que compré yo Porque digamos que El regalo de mi mamá Y mi madrina Fue Comprar Este fue mi día De cumpleaños Perfecto Fui de compras Bueno Les voy a decir Que el regalo del universo Fue que por fin me aplicaron Mi contrato telefónico Y pueden sacar Este teléfono Es el Iphone 5C Por fin Puede tener Contrato telefónico Norteamericano El universo Conspiró Para que todo Ocurriera Bien Bien Este What and Why Sacó una línea De Halloween Que yo se las quiero mostrar Porque es bien interesante Bien económica Y bueno Esto fue haul Esto no es regalo de cumpleaños Pero Igual Se las voy a mostrar Antes que se acabe Sacó estas paletas Que A simple vista Parecen Paletas de escarcha No son Paletas de escarcha Son sombras en crema Con Brillitos No son El extremo de pigmentado Pero está muy bien De verdad Da un acabado Bien sutil Pero puede ser usado Como Prebase Y eso Lo que pasa es que la luz Tampoco me ayuda Pero ahí está Les voy a hacer Otro swatch Al principio Si es Súper escarchada Ah mira Esta es sin pintar Esta es la azul Pero están Bien buenas Porque están Bien económicas Yo se las recomiendo Yo no me compré Todas Agarré La Pizzi Dust Que es la Mil Doce mil Quinientos Cuarenta y cinco Esta de aquí Que son estos colores Así Me agarré La Metal Shower Esta que está aquí Me agarré Esta vino tinto Que es Star and Snipes Y esta creo que es la que más me gusta Son estos Pocotones Colores Rojos Y luego Hace este swatch Yo creo que ustedes se van a enamorar De este color Esta es una de las más pigmentadas Están muy buenas Chicas Y muy económicas Se llaman así The Factory The Fantasy Maker Sorry By Wet n' Wild Y lo otro que tienen Son estas paletas Que son tres colores En crema Y les muestro La más divertida Miren este rosado Que está aquí A ver En la que les estoy mostrando Uy Dios mío Señor Y Cristo Bendito que no se abre A ver La que les estoy mostrando ¿Quién sabe cómo se llama? Se llama Fem Fatale Y les voy a mostrar Ay La manché Bueno Ya se hizo morado Aquí está Este color rosado Y puede ser usado En labios Y en ojos Y en cara Obviamente Trae negro Blanco Morado Y rosa Y ya manché Mi rosa Ya vaya limpio Ya Ya lo limpie Esta rosa Y después tengo La Pizza Princess Y trae Estos colores Ay Dios mío Es que son difíciles De abrir Chicas De verdad Son súper delgadas Trae Rosa Morado Verde Y este Como coral Y después Esta sí ¿Cómo se llama? Se llama Evil Queen Ah no Wicked Queen Y Es Oh Dios mío No la puedo abrir No la puedo abrir Ay Y es Rosa, azul, marino, gris Y negro Y negro Y el negro Está súper pigmentado A ver Se lo pongo aquí Miren Chicas de verdad Si aman la paleta De La Flash Palette De Make Up For Ever Esta es una opción Económica Y buena Y de verdad Está excelente Como delineador Pintura de labios No las he usado Pero sé más o menos Por la textura De lo que les estoy hablando De todas maneras Les voy a hacer un review Especialmente En estas paletas Ok Fui a Sephora Y esto fue lo que yo pedí De cumpleaños O sea Esperé Sephora Esperé A Que fuera mi cumpleaños Para comprarme estas cosas Que tenía ganas De comprarme Como para que fuera Más significativas Y eso Pues El regalo de Sephora Fue esta quejita Y Ojalá que Claudia Este viendo esto Para que Sepa que si lo dan Pero tienes que ir a la tienda A pedirlo Y tampoco es que Pero esto me encantó Este es el iluminador De Benefit Obviamente es la muestra pequeña Pero trae bastante producto Miren Trae todo esto Como para ser iluminadora Más es gratis Y está buenísimo Chicas Se los muestro Es un glow Pero wow Que esta luz No me está ayudando Ay Bastidio esta luz Menos mal que eso ya está Se ve mejor Mirenlo Muy bien Y después me regalaron Esta máscara Que es la They are real Y el cepillo Y el cepillo es Así Monstruosamente Grande De todas formas Estas Estas Rimmel Chiquititos Duran bastante Me parece que es un regalo Bien Bien chévere ¿Verdad? Para hacer así Dos muestras Está bien Luego en Sephora Si comprabas Tres Cuatro sombras Te regalaban esta paletota Y me compré La amarilla Porque siempre Ando buscando Un amarillo Que pimente bien Amarilla Color así Carnecito Color carnecito Iluminado Y este marroncito Así Me compré Estos Coño Se me acaba de caer Esa ver Me compré Estos colores Y están Súper chévere Además la paleta Miren es Full mirror Disculpa Si las escándote Y estas son Los potecitos Lo que pasa Es que tú Lo depotas Con esta llavecita Y bueno Si quieren Review de esta paleta Y eso Igual me quiero Comprar dos Sombras más Dos sombras más Porque de verdad Que está bien buena Esta paleta Que no para Hacer un diario Me compré La famosa Beauty Blender ¿Por qué? Yo tengo de esta Tengo esta Y tengo esta Y No sé He escuchado Muchos reviews Que nada se compara Con la Beauty Blender Y bueno Les digo algo Así Aplastándola así Sin mojarla Está súper Súper Suave Entonces bueno A probarla Y Les cuento Por Facebook O por el blog Cómo Me fue con esta Espojita Y si de verdad Les da Una patada A estas Que están aquí Luego Se están burlando De mi verdad Las estoy oyendo Después Después me compré El primer De Too Faced Y ¿Por qué me lo compré? Porque tengo la muestra Ya se me está acabando La muestra Y verdad Que este es uno De los primers Los mejores primers Que yo he probado En la vida Y el ponte es así No lo voy a abrir Hasta que se me acabe La muestra Pero el ponte es así Está bien Porque si la muestra Me duró todos estos meses Yo creo que el ponte También me va a durar Bastante Así que lo voy a meter En la caja Hasta que lo use Lo otro que me compré Fue La base Naked Skin De Urban Decay De verdad la quería Porque Necesito una base Que sea De marca Marca O sea que sea Más cubriente Que las demás Y pues Dije Urban Decay Nunca me falla Así que me la compré Y me la compré En el tono 3.5 Y me hice en la prueba Y todo Aunque se ve un poco Más oscura En el ponte Realmente me queda Bien Porque el tipo Se me dijo Que tú eres amarilla Y un poco Un poco verde Y yo que ¿Acaso tengo Un tono normal De piel? Pero bueno Dijeron que esta La que me servía De verdad Yo me la probé En la mano Y después la chica Me la probó Aquí en la cara Y ahora se veía bien También fui Y me compré Este Y le voy a regalar La muestra Que tenía Mi hermana Porque le gustó Y me compré El tamaño real Porque quedé Fascinada Con este producto Y es el bronceador De chocolate Ahora pudieran oler Y me compré El milk chocolate Soleil Y Que aroma Que aroma tan Sabrosa tiene De verdad Así es el paquete A mi hermana Le gustó El mini bronce Así que se lo voy a dar A ella Porque ella Por lo que se maquilla Eso le va Súper Súper Y tiene Y tiene todos Estos colores De acá Y realmente La compré Porque amo Los neutrales Y este Tiene forma Morado Yo tengo Los ojos Marrones Y me va Muy bien En morado Y Trae Dos sombras En crema Una así Marroncita De hecho Le puedo hacer Un review De la paleta Si después quieren Esta más Clarita Y trae Estos colores De sombra Más un Trick Aquí Un tip Yo se los doy Porque ¿Por qué? Guardarse eso Así lo ven Y es así Super cute En un librito Y bueno Y si ya han Review de esta paleta Igual creo que Se los voy a hacer Porque es una paleta Que está como que Casi nadie habla De ella Y es muy buena Y le puede sacar Mucho provecho A estos colores Como de diario Y me acabo De convertir En miembro VIP De Sephora Y esto Simplemente Te da Una serie De beneficios Como Chipping gratis Y cosas así No tan Provechoso Tienes que gastar Una cantidad De puntos Para poder Obtenerla Y esto Te dan como Más muestricas Cuando compras Y eso es todo Realmente Es otra Tarjeta más Y ya Con el Beauty Insight También puedes Tener Muchos beneficios Pero bueno Si puedes obtener El Beauty El VIP Pues tienes que Gastar una cantidad De dólares O de dinero En esta Para que te la puedan dar Una de mis Tiendas favoritas Y el Hot Topic Y a mí Y a mí me encanta Casi que Todo ahí Y ahora Esta temporada Están Geniales Porque tienen Así como La ropa Y cosas De las comiquitas Que yo veía Antes Y me siguen gustando Entonces es como Que Ay Revió mi infancia Y fue demasiado Chévere Porque la ropa Revió Justo Cuando estoy cumpliendo 24 años Ya estoy vieja Pues ya estoy vieja Y Lo que me compré Y no sé Me encanta Yo veía los Power Rangers Todas las tardes Por Benevisión Y pues Esta generación La de los La de los dinosaurios Y me compré Este suéter De la Pink Ranger Y no era mi favorito A mí era la Amarillo Pero igual Está demasiado bello ¿Verdad? Y yo estaba enamorada Del Red Ranger Era bello Quien diga lo contrario No tiene gusto En la vida La mentira Disgustaje Y colores en todo Y me compré Este vestido Del Red Ranger Y pues Les tengo que hacer Un outfit de esto Porque está Increíble Y me encanta Son cosas Súper costosas Esta ropa Está súper costosa Porque yo no pagaría Realmente Precio regular 26.50 dólares Por un vestido Pero yo tenía Los Yo tenía Los Los hot cash Aparte que me daban Un descuento De cumpleaños Entonces sí Y me compré Esta falda Que es de Doctor Who Y es la camina Donde él viaja Y Culpo de esta adicción A mi hermana Y sí Es XL Ya Es burda de grande Pero No sé Me gustó Y mira aquí está Doctor Who Y además Que es inglés Y me encanta Pues me encanta Me encanta Me encanta La zapata Me gustó Me compré Ay mira Y tengo Escríbanme en la caja De comentarios Si quieren que les ponga Este código Es para comprar En Blackheart Que es la tienda Así como de chicas De Hot Topic Y yo se los regalo Porque yo no creo Que compre Y así que se los regalo Ese código Me compré También esta Portamanera De Ariel Ariel Que me quieren decir Ariel Yo no digo Ariel Y me encantó Porque es Mira es súper pequeña Mira mi mano O sea Comparado con una cartera Y trae Este bolsillo Este bolsillo Aquí también Y este poco Dos de tarjeta Y después Trae este Y este Bueno Este fue El primer artículo De accesorios Luego compré Este Doctor Who Que es esta cabina De policía O donde viajan Y esto se llama El Try this O try this No sé como le digan Luego compré Este Que eran 50 por Compré Uno y te llevas Otro 50% De descuento Me compré Este pajarito Que quien sepa El significado De este símbolo Que está por todos lados Y a mí me tiene loca Me lo dice Y el que salió El 50% Fue este Que es mínimo Aquí está Es el mismo pajarito Pero en dorado Y súper chiquitito Y también Me compré Lo que fue Buscar a la tienda Realmente Fue este collar Que dice Ariel O Ariel Como le dicen Yo digo Ariel Pero aquí le dicen Ariel Y me encantó Y eso fue todo Lo que compré El hot tub Y después fuimos a Claire's Y yo no había Comprar Pero había Ten for ten Y saben que mi debilidad Es el ten for ten Porque me encanta Dejarme cosas Por un dólar Y me agarré En el de galerías Tienen mejores cosas Que cualquier otro Claire's Me agarré Este cintillo Que es un rosado salmón Está bien bonito Yo sé que mi hermana Si lo ve Me lo quita Y también Me compré Este azul bebé Así Con punticos Y como vienen Los punticos de moda Esto está perfecto Me compré Oh my Oh esto está todo Enredado Si chicas Esto no me dio chance De arreglar todo Me compré Esta calavera Que está en Bellísimo Bellísimo Saben que me gustan Muchísimas las calaveras Y costaba 5.50 Y me la llevé Por un dólar Esto costaba 4.50 Y este costaba Creo que lo mismo 4.50 Me llevé Esta pulsera Que tiene un pocotón De digestitos Bien bonitos Así como Surfera No sé Digo yo Esta costaba 6.50 Y me la llevé Por un dólar Y me queda Medio apretadita Pero de todas formas Me queda Me compré Estos cercillos Que están hermosos Y sé que si mi amiga Natalia los ve Los hubiera querido Me costaba 9.50 Y yo me los llevé Por un dólar Me compré Estas pulseras Morachitas Que tienen una calaverita Aquí Y me la compré En color menta Y color azul Bebé Así Y originalmente Estaban En 3.50 Las llevé Por un dólar Cada una También me compré Este collar Que tiene Este lacito Color menta Este collar Esta pulsera Tiene esta hermosura De De pulsera De digestito De lacito Costaba 6.50 Y yo me la llevé Por un dólar Por un dólar Me llevé También Estos arcillos Color menta Aunque no me gusta Usar cruces Porque no me gusta Usar el símbolo Donde murió Jesús Pero Estos tienen Calaveras Así que digamos Que no es Cruces Y costaban 5.50 Y yo me las llevé Por un dólar Y saben Estas en color menta Y ahora que están Bien lindas Y sería como Creo que fue el color Lo que me hizo Comprarlas Y por último Del 10 for 10 Me llevé Esta pulsera De La bandera Británica En color Madrid Saben que a mi me gusta Muchísimo Esta Pulsera Y la puedo combinar Con una que me compré Anteriormente Y estos Siguieron todos Mis regalos de cumpleaños Y jodos de cumpleaños Porque eso fue lo que hice En mi cumpleaños Y yo dije Yo quiero irme Y compras esta vez Porque estoy hasta Jodos Y quiero comprar Y bueno Espero que les haya gustado Que Den dedito arriba Si les gusta Este tipo de video Aunque creo que sí Porque ya me lo han dejado saber Y compártanlo Como quieran Lo que sea Compártanlo Porque para que Todo el mundo sepa Que las paletas Estas están por ahí Y un beso enorme A Sinaí Laila Y Carla Porque sé como están Las cosas De horribles En Venezuela Para conseguir las cosas Y aún así Ustedes se tomaron su tiempo Y me mandaron Un pocotón De cosas hermosísimas Y de verdad Se los beso muchísimo Chao Cuchis Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!